Buenas tardes, nuevamente un honor encontrarme con todos mis amigos, compañeros, pensadores, escritores, como yo siempre digo, un jardín de bellas flores, ¿verdad? Es un honor para mí, una vez más, poder leer algo de mi autoría, saludarlos, saludar a cada uno de ustedes y a cada uno de los países de donde venimos. Y como estamos en las vísperas de las fiestas independentistas de nuestros países, lo que yo les voy a leer ahora refiere a mi país, Honduras. Mi nombre es Azucena Borrón y Rodas. Y lo que les voy a leer se llama ¿Por qué llora Honduras? ¿Por qué llora su madre? ¿Por el hijo que se fue o por el que no se ha ido? ¿Por el hijo que perdió? ¿Por el que no ha nacido? ¿Por quién lloras, mujer? ¿Acaso por aquel que más que a su propia vida te amó? ¿O por quien tantas veces te engañó? ¿Son tus lágrimas acaso por ese que sin verte a tu lado pasó? ¿Qué hace llorar la cigarra, la pureza que entregó, la virtud que le arrancaron o extraña la inocencia que nunca conoció? Es una niña que ya sabe tanto de la vida que se piensa que ya todo terminó. ¿Por quién llora mi patria? ¿Por ese hijo que la traicionó? ¿Por quien no la protegió? ¿Por el que la pudo comprar? ¿Por qué llora ese río? Río de mi infancia, antes limpio y cristalino, antes río de sonrisas y esperanzas, ahora sucio, maloliente, río de sangre, río de muerte. Río que en tus turbulentas aguas arrastras contigo dolor, miseria, venganza, locura, maldad, la vida de aquellos que sin pena ni gloria cayeron. No, no en un campo de batalla, en la guerra cruel y absurda, en los patos de sus casas, víctimas de la delincuencia, caprichosa y clandestina, ladrones de vida, ladrones de sueños. Junto al río, llora un niño, su madre lo castigó, o no pudo hacer nada para defenderla de quien cobardemente la abusó. El que se dice a su padre en un arranque de desespero, por poco y lo mata, no tiene visto para droga, ni para guaro, ni para nada. ¿Por qué llora ese niño? Quizás por días no ha comido y el hambre le muerde el alma. Posiblemente es por eso, o no tiene pegamento para inhalar. Te han humillado, te han maltratado, ultrajado tu cuerpo, han robado tu alma. ¿Por qué lloras, niño, junto a ese río sangriento? Porque nunca tuviste un juguete, o porque al fin tienes uno, con el que juegas a defender, pero también juegas a robar, juegas a matar. ¿Por qué lloras, madre? ¿Por quién son tus oraciones? ¿Por los muertos de ayer? ¿Por los muertos de hoy? Tal vez por los de mañana. ¿Por aquellos que sin saberlo, hace mucho que ya están muertos? No tengo hermosas palabras para describir tanta tristeza. ¿Qué cosa es esta locura? ¿Es acaso una maldición? Buenos contra buenos. Infiernos, purgatorios. Malos contra malos. Delincuencia, injusticia, indiferencia. Muertos, matando muertos. La humilde familia llora acorralada en este desafuero. Frustrada en el desaviento de un futuro incierto. Mi pobre patria llora en el refugio de su desconsuelo. Vencida, desprotegida, humillada. Ultrajada, avergonzada y traicionada. ¿Por qué llora Honduras? La humilde familia llora. Muchas gracias. Nosotros no sabemos.